Capirro es un viejo legionario de todo el brazo tatuado, siempre está de guardia a la puerta de la dueña. Buenos días, buenos días, ¿por de dónde sois vosotros? Por de chifón. ¿Qué andáis teniendo por aquí pasando el día? Entrar a echar un trago y entras. Y una vez que entras, ya estás en su territorio, te da esto. Esto negro. De hace 30 años, dicen que como el vino desinfecta, ¿pa' qué lo van a lavar? Y te dicen que en esa bodega, durante muchos siglos, los hombres que lo son, y no solo lo parecen, siempre han bebido a espejo. Y tú te preparas para el rito. Te llena la lata de vino dulcito, blanco, cabezón, y te dice, ¿te ves? Tú miras y dices, sí. Y él dice, pues hasta que dejes de verte. Y tú al pim pam, pim pam, para demostrar que eres un asturiano con dos papás. Y cuando ya no te ves aquí, ya no ves nada más. No sabes si eres de chifón, de Avilés, de León, si has ido con la mujer, dónde has regado el coche. Y a partir de ese momento, todavía, suele suceder esto. Y de que recibe a tu madre, cerra la puerta al colar, si yo para estar contigo, y entro con la mil viva, Coala, 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 Coala el Ibo Coala, 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 Coala en la Comisión Cloud, la segue, Coala, 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 Coala Los ojos de una viuda van diciendo worlota a alguien en realidad alante cuerpo de besos perió al año Marvel Y en mi casa mando yo, y si quiero los dos platos, y si a mí me da la mano, le es un cariño y te abrazó. Con la nata a la nata, con la nata a la nata venimos, con la nata a la nata, con la nata a la universidad. Y una vez que quise ser cabrero de crucer agua Como estaba el mundo en el castell Me acabaron las cabellas y me acabaron las cabellas Y me acabaron las cabellas Con la lanza, la lanza, la lanza, con la lanza, la lanza de timón Con la lanza, la lanza, la lanza, la lanza, con la lanza no divertimos ¡Venga poquito por un carón y abajo con una bolita! Yo soy de la madre burra Yo soy de la madre burra cuando yo Con lo que lo digo al rey Con lo que lo digo al rey Con lo que lo digo al rey